Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, un día más Hoy os enseño unas cremas que me he comprado en la página Ayer Hace un montón que no se pedía en esa página web Últimamente la gente como que le da más miedo pedir en esas páginas web Y a mí también, la verdad, pero una suscriptora me dijo por Instagram Oye, yo sé que tú también pides mucho por Ayer Has hecho algún pedido y tal, yo tengo un pedido pendiente y tal Y digo, sí, justo estoy mirándolo en este momento De verdad que lo tenía abierto en ese mismo momento la web Y digo, y sí quería hacer un pedido, pero bueno, pues por arriesgarme un poco a ver cómo viene y tal Y luego ella me dijo, ella vive en Francia Y me dijo que le había llegado en una semana y poco, súper rápido y bien Pero que sí que es cierto que los gastos de envío Ella no se había dado cuenta y le habían cobrado un montón de aduanas Digo, sí, aquí en España también te cobraron un montón de aduanas Esto que os voy a enseñar me cobraron a mí por aduanas, gastos de aduanas 9 euros y algo, el gasto de envío nada, en absoluto solamente eso 9 euros y algo, que bueno, que es caro Pero que si son productos que no tenéis en otro sitio Pues a lo mejor os puede compensar hacerlo Y bueno, yo tenía ahí algunos descuentos y tal Y al final sí que me salía rentable Si oís, es mi gato que está aquí dando por saco He tenido que grabar de hecho el vídeo Porque le tenía ahí encerrado en la cocina y no me había dado cuenta Y ahora ya le he hecho salir Así que bueno, pues os enseño las cosas que he comprado La primera que os voy a enseñar es este serum Que en realidad no es este el que iba yo a comprar Iba a comprar otro, pero sabéis que si según la crema que sea o lo que sea Van saliendo gastos de envío más caros o menos Y este me salía a gastos de envío un poquito más baratos Así que me decidí por él Aparte tiene muy buenos ingredientes Ácido hialurónico, aloe vera Vitamina C y vitamina E Y tiene exactamente esos ingredientes No tienen mucho más No como otros serums que tienen ahí un montón de cosas Y los importantes, digamos, como que los tienen al final de la formulación Y lo que me gustó también, me llamó la atención Es que es un serum con dosificador De estos que se pueden dosificar Que estoy un poco harta de los goteros de los de Ordinary Y que son muy buenos y tal Pero que tienes que abrir el gotero Y aparte como que me da la sensación de que entra aire cada vez que abres el gotero Que si lo es, que es así No es que solamente me dé la sensación Y bueno, ya os contaré a ver que tal se me da con este serum Me llamó la atención, yo os digo Y me lo pillé por eso ¿Qué más cosas? Me cogí esta vitamina E Que me gusta muchísimo Yo os enseñé hace poco en un terminados Que se me había terminado La tenía desde hace un mogollón de tiempo Y la utilizo sobre todo cuando hago cremas Ya que la vitamina E hace que evita oxidarse las cremas Y que se estropeen Y duran bastante más Aparte de esta vitamina también la podéis utilizar Pues para el contorno del ojo Para las pestañas Para las cejas Para el pelo Para el cuerpo Para la piel de la cara Para todo Está súper bien Y me encanta Para utilizarlo Sobre todo pieles secas Pero pieles grasas como la mía por ejemplo Yo la tengo mixta más bien También es ideal para hacerte una mascarilla O lo que sea Como para dártelo y salir No, porque da como esa sensación así como de grasilla Pero bueno Que me gusta un montón Sobre todo para hacer cremas Así que por eso me la pedí Luego Aunque a mí me sale La receta de la pasta de dientes Chupi calabaza Me decidí por comprar Por comprar una Hecha en ayer Porque esta es mi favorita De mis favoritas favoritísimas De Sealed White De No Solutions Es la que más más me gusta La hay de bicarbonato La hay de muchas cosas Y esta es una de mis favoritas Sobre todo por calidad precio Que tiene bastante cantidad Y dura bastante Aquí en la familia también les gustan mucho Así que pues la compré Y luego otra cosa que me llamaba la atención Es esta crema solar de Pacífica Esta marca Yo no he comprado nada absolutamente Pero sí que veo que tiene buenas opiniones Y tenía buenas opiniones Es resistente al agua 80 minutos No sé si este año Resistente al agua En piscina O playa Voy a poderla usar Pero bueno Por esto del tema de la cuarentena Pero me llamó la atención por eso Es algo cara 50 mililitros Creo que me salieron 12 euros O algo así Pero bueno Yo lo quiero para la piel de la cara Cuello Y escote Que bueno Pues hay que gastarse un poquillo más En esa crema Pues no pasa nada Se gasta uno un poquillo más Para la piel de la cara Y resistente al agua Yo os digo Encima es libre de químicos Y todos son filtros físicos No tiene Es probiótico Además Con cafeína No tiene PBA Pava O Tisalane Que no tiene nanopartículas Vamos Que está súper súper bien Bueno Lo he leído fatal Porque es que en inglés Se lee bastante mal Este tipo de cosas Y me llamó la atención Y por eso Y por eso la cogí Otra cosa Que ya he abierto Es esta crema Que os enseñé En el anterior pedido Que hice Y me dijisteis Oye cuando la pruebes Por favor Dinos que tal Porque la queremos Lo queremos saber y tal Deciros que ahora mismo El trasluz La veo que está Por aquí Vacía prácticamente Y la he usado Una vez o dos Es una crema Con SPFB 50 plus Es cosmética coreana Se supone que tiene Filtros totalmente físicos Y lo que no me gusta De la cosmética coreana Es que Va en coreano Y no te explican exactamente En inglés O en español O en otro idioma Que tú entiendas mejor Todos los ingredientes Que tienen Lo he intentado buscar En su página web Y no ha habido manera Pero bueno Esta no pone Que sea resistente Al agua Por lo tanto Será solamente Para usar Pues ahora Cuando empece El buen tiempo Pues a diario Por la calle O lo que sea No está mal Deja la piel No muy blanquecina Y bueno Pues no No me ha disgustado La verdad Esta la compro En Love Letter No os preocupéis Porque todo lo que os estoy enseñando Os dejaré Abajo el link De los productos Que os estoy enseñando Y si os interesa Pues lo compráis No sé si os he dicho Que me han costado Porque he grabado Dos veces el vídeo Por culpa del gato Los gastos de envío Gratuitos Pero Los gastos de aduana Ahí sí que Me han clavado 9 euros y algo Pero que bueno Que a mí me ha salido rentable Porque tenía descuentos Y me ha salido rentable Y pues eso Pues eso Esta también os la dejaré Abajo en la cajita de info Por si os interesa Y luego Me llamó mucho la atención En el último minuto Esta crema Que es una crema nocturna Pero que la ponían Súper buenas críticas La gente Es para todo tipo de pieles Y los ingredientes Son maravillosos Tiene aloe vera Como no Sésamo Rosa mosqueta Manteca de cacao Manteca de carité Jojoba Aguacate Borraja Bardana Cola de caballo Ortiga Es que en inglés Y está súper 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 bien Pero me vino Medio abierta Vale Yo no la quería abrir Y ya me vino Medio abierta Medio por fuera Veis que está un poco Guarrinonca Pues eso La he usado ayer Cuando me ha llegado Este pedido ayer Por cierto Lo he estado echando Spray de alcohol Para todo Para por si acaso No sabes Quién ha cogido El paquete Y me vino Como abierta Un poco Que les he mandado La foto Para que lo vieran Porque me da rabia Es una crema Muy natural Pone que Solo puedes tenerla abierta Durante seis meses Y ya Pues me ha tocado abrirla Porque digo Si no se me va a estropear Y me ha gustado bastante La verdad Deja como una sensación Se absorbe súper rápido No deja grasa Para nada La piel Y la quiero Pues para nocturna O para mediodía Cuando esté en casa Bueno ahora estás en casa Mucho tiempo Pues echártelo en la cara A modo de mascarilla Y me ha gustado Me ha llamado mucho la atención Y a lo mejor de esta marca Pues cojo alguna cosa más Porque si son tan buenas El tarro es de cristal 120 mililitros Y de precio Calidad precio Pues está bastante bien Así que os la recomiendo bastante Y bueno pues hasta aquí El pedido de ayer Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Abajo os voy a dejar Todos los productos Que os he enseñado Y si os gusta alguno Pues ya sabéis Tenéis un código de descuento También que os voy a dejar Por si lo queréis utilizar No sé si se puede utilizar todavía O no Yo intenté utilizar El código de descuento De Diana Del potilugar Pero no me dejó Me ponía que no Que no me funcionaba Así que bueno Pero si yo os dejo el mío Y si os funciona Pues eso Que os lleváis Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Instagram Hotmail Y ahora estoy subiendo Un montón de vídeos De ejercicios Que espero que estéis viéndolos Y haciéndolos en casa Un besazo Y nos vemos en el siguiente Chao